Hola amigos de XA TV, soy Kenya Oz y ya puedes escuchar mi último sencillo joder junto a Snow The Pro. En mi altitud, estás abajo y no me rebajo, yo no me, uh, y cuando me bajo, cuando me bajo, es pa' matarlo. Si me quieres joder, no va a poder, me quieres joder, no va a poder. Si me quieres joder, no va a poder, me quieres joder, no va a poder. A que no adivinan quién acaba de llegar con un millón en una bolsa de equipaje. Que la mera mera la faché.